Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles. Así es, estamos en la parte de afuera del Infoc, donde desde muy tempranas horas han llegado cientos de hondureños en busca de una oportunidad de empleo. Y en esta ocasión buscando visas de trabajo para ir a trabajar temporalmente a los Estados Unidos. Si queremos escuchar un poco de sus testimonios, de dónde se han trasladado realmente, de por qué han tomado esta decisión, vamos a iniciar con algunos de los jóvenes que están aquí y que andan en busca de trabajo. Estimado, buenos días, un gusto saludarles. ¿De qué parte del país se vino? Disculpe. De Guaymaca vengo. De Guaymaca viene en busca de oportunidad de empleo. Bueno, a ver si Dios los permite. ¿Cuánto tiempo tiene sin trabajar? Bueno, yo en la agricultura nosotros trabajamos lo personal, ¿verdad? Y el trabajar, el trabajo aparte, realmente que no, pero queremos aplicar porque estábamos con el café y fracasamos con el café, amigos. Está complicada la situación y es por ello que decide ir a buscar. Claro que sí. Mire, no lo andamos haciendo aquí como quien dice porque lo queremos ir, ¿verdad? Sino que es la necesidad de ir a buscar otro, una oportunidad allá. Muchísimas gracias. Desde Guaymaca puedo observar usted y voy a tratar de buscar otros testimonios. Una jovencita veo aquí, bueno, está hablando por teléfono y entendemos sola. Amigo, ¿de qué parte del país usted ha venido hoy? De Talanga. Desde Talanga en busca de esa visa que le pueda permitir ir a trabajar a los Estados Unidos. Estamos muy de acuerdo, a ver qué dice Dios. ¿Cuánto tiempo lleva ya sin trabajo? Ahorita ya tengo un año de estar sin trabajo, o sea, días trabajando y días haciendo absolutamente nada. Y solo viendo a ver dónde se consigue empleo. ¿Y cuántas personas dependen de usted? Son cinco o seis conmigo. Seis personas, si es complicado de ir a esta situación, busca la oportunidad. Exactamente, primeramente Dios, como le vuelvo a repetir, a ver si aplicamos para ver si encontramos algo. ¿En el área de agricultura? Área de agricultura, sí, porque en Talanga eso es lo que más se da la agricultura. ¿Y qué tal todo el procedimiento que ha visto? Bueno, no sé todavía porque no me he entrevistado todavía con el muchacho que aquí lo veo, que es el del Ministerio del Trabajo. Ok, bueno. Gracias y le deseo mucha suerte, estimado. Voy a seguir caminando por el sector y dialogando con personas que vienen, estimado. Buenos días. Y a solo consultarle, ande en busca de trabajo, igual que todos, como buen hondureño, buscando la oportunidad para poder trabajar. ¿De qué parte se viene? ¿Diga? ¿De qué parte viene? De vía nueva. De vía nueva también. ¿Usted cuánto tiempo lleva? El testimonio que nos puede contar, sabemos que el trabajo está escaso en el país. ¿Qué nos puede contar al respecto? Está duro, buen trabajo, claro. Y hay que ver, a ver si, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Como cinco, tengo. ¿Cinco y depende de usted? Gracias. ¿Y hace cuánto tiempo me dice que no trabaja? No, remienditos, lo que se hacen ahí, nada más, pues, ¿verdad? Solo para comidito. Bueno, y ojalá le salga la oportunidad, de verdad que... Bueno, compañeros, es esta la situación. Algunos jóvenes, pues, no quieren hablar sobre el tema. Entendemos, amigos, para concluir con usted, también en busca de una oportunidad de empleo. ¿Usted cuánto lleva ya sin trabajar? Llevo tres años. No trabaja, pero yo trabajo en la agricultura. Yo trabajo en la agricultura, paraíso. Y aquí no veo lo más paso en el paraíso, trabajando. ¿Se dio cuenta de esta oportunidad y anda aplicando? Sí, no hay cuenta de esta oportunidad, pues, no tiene que hacer la fuerza, no más. Primero Dios tiene que hacer la fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Y bien, es lo que podemos informar desde la parte de afuera del Infoc, donde han llegado, reitero, muchos hondureños en busca de esa oportunidad de trabajo. Son visas que van a dar temporalmente para ir a trabajar a los Estados Unidos y hemos visto cómo han llegado estos ciudadanos a buscar las mismas. Luis Veayos es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Principales.